Ayer, tú decías que no podía y me dejabas la pista vacía para irte a bailar con él, con él Ayer, tú decías que no podía y me dejabas la pista vacía para irte a bailar con él Por eso anda, anda, ahora soy el que manda, pregunta por ahí quien canta Más rico que yo en La Habana, más rico que este clan no hay nada Anda, ahora soy el que manda, pregunta por ahí quien canta, más rico que yo en La Habana Más rico que este clan no hay nada Anda 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 Ayer, mueven un poquito más que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Ayer, tú decías que no podía y me dejabas la pista vacía para irte a bailar con él ¿Dónde está la bulla, bulla? Anda 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 Ahora soy el que manda, me gusta por ahí quien canta Más rico que yo en La Habana Anda, ahora soy el que manda, me gusta por ahí quien canta Más rico que yo en La Habana Anda ¡Eso! ¡Anda! ¡Muchas gracias! Anda, ahora soy el que manda, me gusta por ahí quien canta Más rico que yo en La Habana Anda, ahora soy el que manda, me gusta por ahí quien canta Más rico que yo en La Habana Más rico que yo en La Habana Más rico que yo en La Habana Más rico que yo en La Habana